Cuando sienta que todo se fue Que la estrella su rumbo perdió Que el espejo no sabe de ti Que el amigo tu nombre olvidó Y te digan que ya no hay razón Ni belleza por la que morí Que ese tiempo pasó, Gerecha Un extraño en tu propio país La ceniza de un mundo vencido Cubre los caminos que no han de volver Y aquel sueño tiempo será un día La estrella perdida, la imposible luz Y otro fuego por dentro arderá Alas, que la luz de la mañana Azul expone las ramas, pajaritos a volar Alas, abrigue la vida llamas Que le están saliendo alas Que no las derrita el sol Tú que buscas otra realidad Tú que sientes la fuerza interior Imagina y sueña ese lugar Donde sea posible el amor La utopía abrirá la frontera Que al mundo separa Que al mundo separa de la inmensidad Donde el fresa vencerá tiniebla Florecerá el canto de un pájaro azul Y la vida más linda será Alas, abrigue la luz de la mañana Azul expone las ramas, pajaritos a volar Alas, abrigue la vida llamas Que le están saliendo alas Que no las derrite el sol Si este mundo ha de cambiar Yo no me pongo a llorar Que vienen tiempos mejores Porque quien mira pa' atrás Como una estatua de sal Acaba por los rincones Si este mundo ha de cambiar Yo no me pongo a llorar Que vienen tiempos mejores Porque quien mira pa' atrás Como una estatua de sal Acaba por los rincones Si este mundo ha de cambiar Yo no me pongo a llorar Que vienen tiempos mejores Porque quien mira pa' atrás Como una estatua de sal Acaba por los rincones Si este mundo ha de cambiar Yo no me pongo a llorar Que vienen tiempos mejores